... ...66 personas han podido ser rescatadas hoy cuando se aproximaban en Patera a la Isla del Hierro. El fenómeno migratorio sigue dejando estas imágenes en el archipiélago, especialmente en el Hierro. Hasta la Isla del Meridiano han llegado 13.000 personas en este 2023 que está a punto de terminar. En estas últimas 48 horas más de 400 migrantes han arribado a Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y además nos vamos a ir ahora en directo hasta la Isla del Hierro... ...porque están en marcha otros dos rescates. En el muelle de la Restinga está Aridia Marichal, adelante. Sí, además del rescate de esas 66 personas a primera hora de esta tarde, se espera que llegue la guardamar Polinia... ...con unas 60 personas sobre las 9 de la noche y también está previsto otro rescate... ...con la llegada a tierra esta madrugada. Es el tercer día de rescates consecutivos en la Isla del Meridiano. Y ahí ven el estado en el que se encuentran 14 viviendas del municipio de Gran Canario de Arucas. Tienen los sótanos inundados, muchas grietas en las paredes. Los vecinos dicen que llevan años denunciando la situación sin que nadie les ponga remedio. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de la capital tinerfeña, ha abierto una investigación... ...tras lo ocurrido en esta fiesta de Nochebueno, una fiesta para la que se vendieron más de mil entradas... ...cuando apenas hay aforo para 500, con lo que se vivieron momentos de cierta tensión. Además, no había seguridad y el recinto tampoco disponía de salidas de emergencia adecuadas. Y en estas fechas en las que se apela a la solidaridad de todos, el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia... ...hace un llamamiento urgente a que se done sangre, también plaquetas. Las reservas están bajo mínimo por el incremento de actividad hospitalaria de los últimos días. Con solo 13 años ya tenía su propio canal de YouTube. Comenzó a formarse de manera autodidacta, creó decenas de webs... ...y ahora tiene 19 y 12 empresas de inteligencia artificial que le generan unos beneficios de 90.000 euros mensuales. Este joven canario dice que su futuro es ahora enseñar a otros todo lo que ha aprendido. Y si tiene patines en casa que no use, que estén estropeados, pueden tener una segunda vida. Varios colectivos de patinaje de Gran Canaria y de Tenerife los recogen, los arreglan y los donan. La labor solidaria no se queda aquí, quieren fomentar además la inclusión a través del patinaje. Y finalmente el estado del mar ha permitido que la Virgen de Guadalupe haya podido regresar a su ermita. Esto es lo más grande para nosotros en la isla Lagomera. Lo mejor que podemos hacer es seguir la tradición que nos han marcado nuestros ancestros. Que nos den mucha salud y suerte para poderla ver otra vez. Pues se dan por finalizadas ya las fiestas lustrales de Lagomera. Centenares de personas acompañaron con chácaras y tambores a la Virgen. Por mar, por tierra, hasta Punta Llana. La ermita permanecerá hasta la próxima bajada dentro de cinco años. Y es la presentación del escenario que va a acoger los concursos y las galas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y en esta ocasión, ya saben, no va a estar en el Parque Santa Catalina como otros años, sino en el entorno del puerto. Más de 2.000 metros cuadrados sobre los que se celebrarán más de 40 actos desde el 25 de enero al 18 de febrero. Pues los servicios de emergencia rescataron esta misma tarde una patera. Llevaba 66 personas a bordo en aguas próximas al hierro. Y una nueva embarcación ya está a punto de llegar al puerto de la Restinga. Pero, Arida Marichal, ¿hay otro rescate en marcha? Eso es, varios dispositivos en marcha. Ahora vamos por orden porque a las 3 y media de esta tarde se llevó a cabo ese rescate de 66 personas que se encontraban a 6 millas al sur del hierro. La salvamar Adara ha sido la encargada de ese rescate hasta este muelle de la Restinga. Siguiente dispositivo previsto sobre las 9 de esta noche también hasta este punto. Está al frente la guardamar Polimia de unas 60 personas aproximadamente. Son los primeros datos que tenemos hasta el momento. También ha estado actuando en el sur del hierro un helicóptero de salvamento marítimo a lo largo de esta tarde. Otro rescate que está en marcha se espera que toque tierra de madrugada, aunque aún no han trascendido más datos. Es el tercer día consecutivo de rescates en la isla del Meridiano y se supera ya las 13.000 personas rescatadas en lo que va de este 2023. Otra embarcación llegó esta mañana, esta vez a Lanzarote. Iban 48 personas a bordo, entre ellos dos menores en esta neumática. Llegaron por sus propios medios en aparente buen estado de salud. Y fíjense que estos drones son capaces de trasladar chalecos salvavidas a 3 kilómetros de distancia. Y el Ayuntamiento de Recife está formando a su personal para utilizar los labores de rescate en la costa. El sistema ya está implantado en varios puntos de la comunidad valenciana. El dron además puede distinguir objetos de personas o de animales. La finalidad es mejorar la eficiencia de los rescates marítimos. Ante una emergencia de una persona que se encuentra en problemas en el medio acuático, el dron despega, se desplaza hasta el punto, lo veremos como baja a unos 3 metros y suelta un chaleco salvavidas. ¿Qué pretendemos con esto? Que la persona tenga un objeto de flotabilidad a la espera de la moto de agua. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba al tráfico de migrantes. Hay 7 personas detenidas en Madrid, 2 en la provincia de Las Palmas, porque facilitaban al parecer visados de forma fraudulenta a más de 300 migrantes nepalíes a cambio de 15.000 euros. También lograban la obtención de la nacionalidad española a cambio de 5.000 euros. Vamos con más cuestiones porque mañana es el último Consejo de Ministros de este año y el gobierno va a comunicar las medidas anticrisis que se prorrogan y las que decaen en 2024. Según fuentes socialistas, entre las medidas de las que se va a beneficiar Canarias está la bonificación del transporte que se mantendría durante el próximo año, también la nueva vigencia sin límite temporal de la SEC y las inversiones anticipadas de la reserva para las inversiones aquí en Canarias. Será este miércoles cuando se desvele el escudo social del gobierno para 2024. Decidir si prorroga las medidas para combatir las consecuencias de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania entre las incógnitas y seguirá la bonificación del transporte público. Lo único que ha avanzado Sánchez es que será gratis para menores de edad, jóvenes y desempleados, aunque no se ha aclarado desde cuándo estará vigente y que ha sido criticado desde el Partido Popular. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Lo que sigue de momento en punto muerto son las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice el PP que una vez que la Unión Europea acepte supervisar la negociación, se acordará un calendario de reuniones. Donde continúan los enfrentamientos políticos es en Pamplona ante la moción de censura en el ayuntamiento prevista para este jueves contra la alcaldesa Cristina Ibarrola de UPN. José Basirón de EH Bildu volvería a la alcaldía con el apoyo del Partido Socialista Igeroabay. Va a ser un tiempo de convivencia, de memoria, de encuentro. El socialista Tomás Rodríguez, número 6 de la lista, anunciaba su renuncia a la Consejalía por las presiones que habría recibido, dice, desde UPN. Y esta es la publicación en el Diario Oficial de Galicia. El próximo 18 de febrero se celebrarán las elecciones gallegas. Alfonso Rueda afrontará sus primeras elecciones como candidato del Partido Popular tras sustituir a Feijo en el cargo. Hasta cinco actas por diferentes infracciones ha abierto ya la policía local de Santa Cruz de Tenerife por una fiesta celebrada en Nochebuena que tuvo que ser desalojada. Ocurrió en el polígono del mayorazgo. La gerencia de urbanismo va a ser ahora la que instruye el expediente y ponga si procede una sanción. Y ahora están las miradas puestas en otras fiestas navideñas que tenían anunciadas los mismos organizadores. Por un lado está la fiesta llamada Universo de la que se vendieron unas 1.300 entradas. Y por otro, la sala que poco tiene que ver con lo sucedido porque es un espacio que se alquila para celebraciones. Los organizadores tan solo tenían permiso del ayuntamiento para un evento de hasta 150 personas. La actividad que venía a desarrollarse posiblemente estamos hablando de una actividad discoteca con lo cual necesita licencia que es distinto de lo que habían pedido. Pero además carecían de seguridad para el control de acceso o defectuosas salidas de emergencia. Solo por unas hacía la entrada y salida. Tampoco tenía en este caso personal que estuvieran en la entrada para controlar el aforo. Para asistir a la fiesta solo se podía hacer en turnos a las 11 de la noche o a la 1. Si no, los jóvenes no podrían entrar lo que provocó ese colapso. Se han levantado 5 actas entre otras pues por temas de extintores, del uso de cortinas que no están habilitadas para este tipo de cuestiones. Solo no tenía antideslizante. Se trataba de una fiesta secreta. Hasta el último momento no se comunicó el lugar. Sí que se ofertaba a celebrar en el centro de Santa Cruz, pero acabó en un polígono y desalojada. Bueno, sigue el colapso de ambulancias a las puertas de algunos centros hospitalarios de Tenerife. Ante la falta de camillas, el sindicato está denunciando las largas jornadas laborales. Algunos trabajadores y técnicos dicen que alargan su jornada hasta 30 horas. Su malas horas de espera que llevan esperando por una ambulancia para ser trasladado aquí al hospital, malas horas de espera que tenemos aquí en el hospital, malas horas que después tiene que estar en la camilla cuando está dentro del hospital para ser atendido. Estamos hablando de pacientes que pueden estar más de 30 horas. No creo que sean las condiciones óptimas para la salud de un enfermo. Es la denuncia de los profesionales de las ambulancias en el norte de Tenerife que gestionan los traslados de pacientes derivados al hospital universitario donde la imagen era esta este martes. Ambulancias que siguen esperando demasiado tiempo para volver a realizar un servicio ante la ocupación de sus camillas en urgencias. Una situación que también les afecta como trabajadores. Nuestros derechos están siendo vulnerados y últimamente incluso empeorados con estas circunstancias en que tenemos que hacer jornadas maratonianas de trabajo. Tenemos un montón de problemas con las empresas licitadoras que hay actualmente en Canarias que no cumplen los convenios y nosotros nos vemos entre la espalda y la pared porque tenemos que seguir siendo profesionales. No puede decaer nuestra profesionalidad con las personas afectadas. Esta misma noche buena se vivieron algunos ejemplos de la demora en el servicio. Es el caso de Cristian, un joven accidentado en Santa Cruz tras una caída que le provocó una grave conmoción cerebral. Llamé al 112 para pedir una ambulancia y 40 minutos después, gracias a la ayuda de la policía local, conseguimos que llegara un poquito antes porque probablemente hubiéramos tardado más tiempo. Ya en urgencias, tras horas esperando, denuncian que fue atendido tras caerse en las propias instalaciones del hospital. Después de tres horas, él decidió irse con su propio pie, ya una vez atendido, que fue atendido porque se cayó en medio del pasillo de la silla de ruedas. Y en la crónica internacional nos fijamos bien nuevo en el conflicto en Gaza, decenas de heridos en un ataque de Israel contra la sede de la media, alguna palestina, precisamente al sur de Gaza. La tensión se hace cada vez mayor entre la sociedad civil porque Israel ataca centros donde se refugian los ciudadanos. Se ha adentrado también en ciudades de Cisjordania donde se producen ataques en las últimas horas. El ejército israelí asegura que está a punto de controlar todo el norte de Gaza. Todo tras ataques a puntos logísticos como la sociedad de la media luna roja palestina en la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, donde se refugian miles de palestinos desplazados. La media luna roja ha denunciado en diferentes ocasiones las violaciones del derecho internacional humanitario y la grave escasez de suministros esenciales debido al bloqueo israelí. Los incesantes ataques israelíes tanto aéreos como de artillería lanzados desde el pasado 7 de octubre cuando comenzó la invasión han dejado más de 20.600 muertos, 8.000 de ellos niños. Además, Israel sigue atacando ciudades de Cisjordania. Este martes se celebraba el funeral de dos hombres asesinados por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Fanjuar, cerca de Hebrón, mientras Egipto centraliza los esfuerzos de cara a Mediar para conseguir una nueva tregua en los próximos días. Ucrania ha atacado un gran buque de guerra ruso en Crimea ha sido en un ataque nocturno con misiles de crucero en el que ha muerto al menos una persona. Un ataque que podría obstaculizar cualquier intento ruso de apoderarse de más territorio ucraniano a lo largo de la costa del Mar Negro. Al menos cuatro personas permanecen desaparecidas y unas 20.000 se han visto afectadas por las graves inundaciones que azotan el sur de Tailandia a raíz de un fuerte temporal. Equipos de emergencia buscan a otras cuatro personas que viajaban en un barco en tareas de evacuación y que eso sobró en la provincia de Naratihuat. Las aguas también han obligado al corte de algunas de las principales carreteras de la región y a la suspensión del servicio ferroviario. El presidente argentino Javier Milei en su tercera semana de gobierno y a pesar de las protestas ciudadanas ha firmado un decreto en el que da de baja los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. Se calcula que pueden ser alrededor de 5.000 pero la Asociación de Trabajadores del Estado estima que la cifra supera los 7.000. Están viendo el momento en el que agentes de la policía local de Tías en Lanzarote reducen con una pistola eléctrica a un hombre al que se acusa de una agresión con un tenedor a una dependienta de este supermercado. La víctima llegó a sufrir heridas en la frente y en la nuca. El presunto agresor ha pasado a disposición judicial. También agentes de la policía local de Arrecife tratan de localizar al autor o autorece el incendio de dos coches que estaban estacionados en la capital de la isla y van a ver el estado en el que quedó uno de ellos fue pasto de las llamas. El fuego entre un coche y otro se produjo en apenas 10 minutos de diferencia. El Ayuntamiento de Arrecife está trabajando de manera exhaustiva de la mano con la policía local. Estamos dando un seguimiento aunque parezca que no. Es verdad que toda esta información y toda esta actividad frenética se está llevando de manera discreta como no puede ser cuando estamos ante una situación de una investigación de tipo legal. Las autoridades no se cansan de pedir precaución por esta fase de los teléfonos móviles sobre todo en estas fechas. La Guardia Civil de hecho está investigando a dos jóvenes de Granadilla en Tenerife por haber robado 4.000 euros haciéndose pasar por entidades bancarias. Isiad Pérez tiene los detalles. Los dos individuos de 22 y 26 años se hacían pasar por entidades bancarias y así a través de SMS fraudulentos lograban estafar a sus víctimas. Personas que creían que sus bancos estaban comunicando con ellas y daban sus datos personales también sus credenciales y de esta forma los investigados lograban entrar en sus cuentas bancarias desde compras en comercios hasta transferencias. Estos individuos lograron hacerse con un total de hasta 4.000 euros. La Guardia Civil a través de las denuncias por estafa logró identificar y dar con los acusados los cuales ahora se encuentran en investigación en un caso que nos recuerda lo importante que es verificar todo lo que nos llega a través del teléfono móvil. Y en Fuerteventura ha sido detenido un hombre al que se acusa de robar seis equipos de aire acondicionado en un hotel de una conocida cadena hotelera María Asensio. El presunto autor de los hechos un hombre de 63 años y que contaba con antecedentes policiales accedió en varias ocasiones al almacén de un complejo hotelero en la zona de Caleta de Fuste para sustraer equipos de aire acondicionado empaquetados en sus respectivas cajas y valorados en 2.700 euros. Finalmente consiguió un total de seis. Tras la denuncia formulada por la cadena hotelera y en una operación en la que fue fundamental la colaboración de los trabajadores del hotel y de la policía local de Antigua la Guardia Civil pudo detener al supuesto infractor en las inmediaciones del hotel y hacerse con dos de los equipos que había escondido de forma estratégica. El detenido ya ha pasado a disposición judicial por un delito de robo continuado con fuerza. Y fíjense que 11 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en la primera fase de la operación navidad en toda España. Es el balance que hace la Dirección General de Tráfico desde la tarde del viernes hasta la medianoche de ayer lunes. Uno de esos accidentes mortales se registró en la provincia de Las Palmas. La DGT recalca la importancia de evitar el alcohol y la droga al volante. Recuerda el lema llegar tarde es mejor que no llegar. Y ahora sí vamos con esa denuncia que hacen los habitantes de una urbanización que está en Arucas en Gran Canaria que llevan ya años dicen preocupados por el mal estado de sus viviendas. Hay inundaciones en los sótanos que han provocado daños en la estructura y además tienen problemas de salubridad. Cuentan que no pueden seguir en esa situación. Esperando el derrumbe esta es la situación de algunos vecinos y vecinas de la urbanización Albercón del Mirón en Arucas. Apenas que hay un golpe se me cae todo esto se me cae. Si esto dice que lo van a tirar porque se está cayendo las casas ¿dónde voy a ir a vivir yo? Yo lo digo la posibilidad es de tener para pagar un alquiler porque la casa está así inclinada. Denuncian que llevan 35 años en esta situación y que es cuestión de tiempo que las viviendas se vengan abajo. Afirman que tras una inspección el resultado no es favorable. Tenemos un problema de inundación en los sótanos y el problema es grave. Uno te dijo que viendo lo que estaba abajo en el sótano le daba de plazo a este bloque máximo dos años para que viniera abajo. Ya en su momento se extrajeron más de 80.000 litros de agua de los sótanos el equivalente a cuatro cubas. Actualmente los sótanos siguen inundados y los vecinos a la espera de una solución para que esta no sea sus últimas navidades en casa. El número de personas en exclusión social registradas por Cáritas descendió lo ha hecho en un 17% en Tenerife durante el año 2022 pero la situación se cronifica. Es la principal conclusión del informe que ha presentado esta ONG sobre exclusión residencial severa en la isla. Una de cada cuatro personas sin techo en Tenerife es una mujer y lleva así ya varios años. Nuestras personas en situación de exclusión residencial extrema se cronifican sin una respuesta adecuada a su situación y sin un acompañamiento adecuado. Las personas sin hogar registradas por Cáritas en Tenerife se concentran sobre todo en la capital y el área metropolitana seguidos por los municipios considerados turísticos. Cuando hablamos de exclusión residencial extrema no solo hacemos referencia a la pérdida de una alternativa alojativa sino también a la desconexión de la persona con todo el sistema social tanto el normalizamiento como el de protección social. Cáritas pide a las administraciones públicas que den respuesta institucional a una situación si cabe más patente aún en periodos como el navideño. Celebramos que Dios hace dos mil años nació en un portal y seguramente si hace dos mil años pues una unidad móvil de atención en calle se acercara a ese espacio determinaría que es una situación de exclusión residencial extrema. Y el Instituto Canario de Hemos Donación y Hemoterapia hace un llamamiento a la donación de sangre además en estas fechas de solidaridad se necesita además tanto sangre como plaquetas porque las reservas se encuentran bajo mínimos. Con la llegada de las fechas navideñas las reservas de sangre vuelven a quedarse en niveles bajos. El donante está de vacaciones y se olvida de acercarse a los puntos de donación. A esto hay que añadir que hay una alta incidencia de gripe en estos momentos en la población hay mucha parte de la población que no puede donar sangre. Por ello desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia hacen un llamamiento a la donación no solo de sangre sino también de plaquetas. Son un hemoderivado muy importante sobre todo para los pacientes con cáncer pacientes con leucemia y tienen una caducidad muy corta de tan solo siete días. Es un proceso un poco más largo que el de la donación de sangre teniendo en cuenta que si donamos sangre son unos 15 minutos y donamos plaquetas alrededor de una hora. Todos los grupos sanguíneos son bienvenidos y existen puntos fijos e itinerantes instalados en todas las islas. Para donar sangre hay unos requisitos básicos que tener entre 18 y 65 años si eres mujer no estar embarazada pesar más de 50 kilos y tener un estado de salud bueno en general. Pasar por aquí realmente como siempre es necesario pues aprovecho solo intentarlo al menos cada seis meses o así ir no me cuesta nada. En la página web efectodonacion.com se puede realizar un test para comprobar si se es apto o no para la donación. Y un dato Canarias ha ganado en este año 2023 a punto de concluir un 1,1% más de habitantes que el año anterior. Son datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística sin embargo Las Palmas de Gran Canaria no tienen más habitantes sino menos. Tiene más datos Tania Sánchez. Las Palmas de Gran Canaria es uno de los 10 municipios más poblados de las islas y sin embargo es el único de este grupo que ha perdido población en este 2023 con respecto a 2022. En concreto hay 770 personas menos viviendo en la capital Gran Canaria. Llama la atención porque según el Instituto Nacional de Estadística en estos últimos 12 meses la población en el conjunto del arcipiélago ha crecido un poco más de un 1%. Es decir ahora vivimos en las islas un total de 2.202.048 personas 24.000 más que el año pasado. Estos datos revelan que los municipios que más han incrementado su población son Granadilla de Abona y Arona en Tenerife. Van a conocer ahora al creador de dos empresas de inteligencia artificial. Tiene solo 19 años pero ya este joven canario gana 90.000 euros al mes y nos cuenta cómo ha conseguido este éxito empresarial. Comenzó con tan solo 13 años con su canal de YouTube mandaba tráfico a su blog personal de videojuegos sobre Minecraft. Ahí comenzó a interesarse por el posicionamiento SEO. Me pareció muy interesante empecé a estudiarlo aprender mucho todo de forma autodidacta y luego monté páginas web enfocadas a eso. Para ganar dinero con ellas sí que logré montar 30 o 40 páginas web de las cuales funcionaron muy pocas 5 o 6 como mucho 8 te diría. Ahora con 19 años este joven canario ha creado dos empresas de inteligencia artificial Escríbelo y Cuito con las que llega a cobrar 90.000 euros al mes. Nosotros analizamos por qué el top 10 está en el top 10 por qué la posición 3 está en el 3 por qué el 1 está en el 1 la autoridad de la página web Su futuro se centra en enseñar a otros a utilizar esta inteligencia artificial generativa a través de cursos Yo lo que quiero hacer es formar a la gente sobre inteligencia artificial porque al fin y al cabo yo creo que es algo que va a llegar a absolutamente todos los sectores y la gente está mirando un poco para el otro lado Un joven canario con gran talento que ya ha salido en artículos de la revista Forbes La erupción del volcán de La Palma ha creado la isla nuevos lugares de interés turístico relacionados con la geomorfología algunos generados por el propio volcán y otros espacios que han adquirido relevancia de forma indirecta Involcán y las universidades de La Laguna Castilla-La Mancha y la de Meisi que está en Nueva Zelanda han desarrollado un estudio que los clasifica 16 geomorfos en esos seis nosotros comentamos en el trabajo que se pueden hacer propuestas de itinerarios virtuales Otros espacios han ganado relevancia al ser testigos de la erupción Los miradores Los miradores de Tacande o el volcán de La Laguna el interés máximo lo tienen ahora porque tienen panorámicas hacia los territorios generados durante la erupción no es que hayan o sea bueno han mutado porque han sido parcialmente transformados por la pilla o afectados por una corriente en el agua Con este estudio ahora queda en manos de las administraciones desarrollar estos nuevos geomorfositios como recursos turísticos en el entorno y en el propio volcán Bueno, en este punto vamos a regresar en directo al muelle de la Restinga donde continúa nuestra compañera Aridia Marichal que nos contaba que se logró rescatar una patria con 66 personas pero es que justo hasta ahora está llegando la segunda de las tres de esos rescates que siguen en marcha ¿verdad Aridia? ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo pues sí ya ha atracado la guardamar Polinia que está haciendo labores de apoyo en este muelle de la Restinga en el sur de la isla del Hierro en estos momentos les podemos mostrar la imagen de ese dispositivo en marcha ha finalizado el desembarco de unas 60 personas aproximadamente son los primeros datos que manejamos en estos momentos y aquí se mantiene ese dispositivo humanitario y también policial aquí recibirán esa primera atención también sanitaria para valorar el estado de salud de estas personas a la vista hemos podido ver tanto varones como mujeres como también niños en estos momentos se continúa con todo este dispositivo está previsto otro rescate de madrugada pero no ha trascendido más datos y lo que sí les podemos contar es ese rescate de las tres y media de la tarde también de otras 66 personas que se encuentran en general en buen estado de salud que ya han sido trasladadas al centro de primera acogida de san andrés llevamos ya este tercer día consecutivo de rescates en la isla del meridiano se superan a fecha de hoy las 13.000 personas rescatadas en lo que va de este 2023 ya sí que se dan por finalizadas las fiestas lustrales de la Gomera esta tarde centenares de fieles acompañaron con las chácaras con los tambores a la Virgen de Guadalupe por mar por tierra hasta la ermita de Punta Llana regresa a su santuario donde va a descansar los próximos cinco años tras casi dos meses recorriendo toda la Gomera la Virgen de Guadalupe por fin regresa a su hogar en Punta Llana tristeza porque se va la Virgen pero siempre con la esperanza de estar dentro de cinco años otra vez aquí para recibirla y aunque a algunos les cueste seguir el paso pero que no se baila de eso no se y se vendrían los pies y se haya tenido que cambiar la fecha del desembarque debido al mal estado de la mar cuando me enteré que lo habían cancelado y se había movido para otro día me dio una alegría para saber que si al final puedo acompañar a la Virgen de Guadalupe la patrona de la Gomera ha llegado finalmente a su casa reuniendo a todos sus fieles 25 años nada más empecé tarde que coste un momento especial para los que siguen esta peregrinación es lo más grande que podemos tener en la isla lagunera no sé expresarlo con palabras porque yo para mí la Virgen de Guadalupe es muchísimo y para los que ya no pueden y le pido por los que estamos y por los que ya no están también que descansen en paz habrá que esperar a las próximas lustrales para poder volver a disfrutar de la Virgen de Guadalupe bueno y vamos ahora con la labor que hacen varios colectivos de patinaje de las islas que quieren fomentar la inclusión a través de este deporte sobre ruedas buscando donantes de patines en Gran Canaria en Tenerife para luego entregarlos a menores en riesgo de exclusión una campaña solidaria que está teniendo buena acogida a pocos días de anunciarse en esta cancha de las palmas de Gran Canaria conviven distintas disciplinas deportivas fue precisamente este espacio compartido el que atrajo hasta aquí a menores extranjeros no acompañados jóvenes pues de centros de menores en situación de exclusión social se nos han acercado en diferentes ocasiones preguntando que cómo podían hacer para patinar cómo podían conseguir unos patines y demás y de ahí surgió la idea Canary Bladers busca donaciones de patines y material de patinaje ellos mismos lo reparan y lo entregan a menores que lo necesitan que nadie se quede sin patines en Canarias es el nombre de esta iniciativa por la inclusión que ha unido a varios colectivos de patinaje es un deporte que es muy social se generan colectivos continuamente la gente entra a aprender en ellos y se comparten conocimientos al fin y al cabo es un deporte en el que se genera comunidad por las mañanas en la sede del club Molina Sport en las palmas de Gran Canaria y los miércoles por la tarde en el aparcamiento del Decatron de la Laguna son los horarios y los puntos de recogida bueno y a lo largo del día de hoy hemos visto colas en las administraciones de lotería que llenaron Canarias de millones para los más afortunados en el sorteo de navidad del viernes muchos de los afortunados han decidido ahora invertir parte del premio en el sorteo del niño aquí en este receptor de terror repartieron cerca de un millón setecientos mil euros entre el gordo un quinto premio y la pedrea del sorteo de navidad de momento han pagado más de 20 mil euros a todos los que se han acercado con un décimo premiado hay que tener en cuenta que por ventanilla solo se pueden cobrar hasta dos mil euros solo puedes cobrar hasta mil euros en efectivo y luego a partir de mil euros hasta dos mil en visu ya se han acercado algunos con los quintos premios lo que no lo podemos pagar aquí pero bueno ya les sale un ticket para cobrar cantidades superiores a esos dos mil euros hay que acudir directamente a las entidades bancarias en total se repartieron 30 millones en premios importantes hay dos entidades colaboradoras que son BBVA y CAISA entonces ahí donde hay que dirigirse hay que llevar el premio caso que sea un premio compartido les recomendamos que vayan todas las personas que participen que se premien no tiene ningún coste por parte de la entidad bancaria de cara a la postante el banco solo descontará el 20% de impuesto aplicado a los premios superiores a 40 mil euros el resto lo recibirá inmediatamente la persona agraciada las administraciones que repartieron estos premios también han ganado porque las colas se duplican en estos días tanto para cobrar la pedrea o los reintegros como para invertir parte de ese dinero en el sorteo del niño 120 euros bueno menos da una piedra así y aquí a intentarlo de nuevo a ver a buscar la suerte pero ese que me divaba ese de que me si claro mientras que en navidad resultan agraciados el 15% de los participantes en el niño el porcentaje se eleva al 38% y un año más vuelve Planeta GC INFECAR acoge esta feria pensada para el disfrute de toda la familia que este año además viene con novedades y ofrece actividades especialmente pensadas para las personas con espectro autista unas 30 mil personas se acercan cada año a Planeta Gran Canaria unos días sin clases que muchas madres y padres saben aprovechar nosotros somos de Movaño entonces dijimos pues mira vamos a pasar hoy el día no es para venir todos los días porque nos queda un poquito lejos es ideal para disfrutarlos en familia colchonetas hemos hecho talleres infantiles pero los que más disfrutan son ellos los más pequeños he probado he probado como un circuito también he ido se te deja me vencer bueno tampoco he estado en muchas cosas aunque las tiene para elegir zona gamer pista de patinaje teatro las opciones son muchas y variadas aunque hay algunas favoritas un enline también triunfan otros talleres como el de postres navideños que algunos en lugar de comérselos ya tienen otros planes para sus creaciones se los voy a dar a mi madre es un regalo de navidad experiencias para pasar un gran día en familia o con amigos de los que algunos no se quieren perder ni un segundo adiós un mes de 150 actividades tiene programado el museo Hélder de la ciencia y la tecnología Las Palmas de Gran Canaria para las dos próximas semanas una programación especial navideña para toda la familia con exposiciones talleres y actividades de valor científico divulgativo que se suman a la oferta regular del museo Fundamentalmente un mar rojo lleno de bolas de colores una visita por cada uno de los planetas de nuestro universo una exposición de caballeros del zodíaco un planetario para descubrir el secreto de la estrella de oriente y todos unos contenidos que lo que van a hacer es fundamentalmente vivir una experiencia de emociones Quedan muchas vacaciones así que más actividades estás en La Laguna en Tenerife ha arrancado el Parque Ilusión y se espera que hasta el próximo 4 de enero unos 20.000 niños disfruten de este encuentro que ya ha agotado entradas largas colas para el acceso ¿Cuánto tiempo llevas en la cola esperando? Mucho y con invitados un tanto impacientes ¿Tienes ganas de entrar ya? Sí Así arranca la primera jornada de Parque Ilusión Ciudad de la Laguna donde con la mejor compañía vengo con mis primos los más pequeños de la casa disfrutan de música pinta caras Me estoy pintando un copo de nieve y de talleres de cocina no ha faltado ni el Grinch ni los personajes más queridos A Chisky Shock Y a Daisy y a Donan Y a Donan ¿Tú? ¿A quién le está? ¿A quién le está? ¿Tú? ¿Cuéntanos para qué? Vicky Mago Mientras otros muchos ultiman los detalles de la carta de los Reyes Magos Pido Five Nights at Freddy's Security Beach y pido también una Playstation 4 cosas de Stitch una bicicleta de Stitch Todo ello ante la atenta mirada de los Pajes Reales Lo habían venido un montón de niños y casi todos han hecho las cartas las han puesto en el buzón Para que sus majestades puedan llenar de ilusión muchos hogares el próximo 6 de enero Pues se acerca hay que esperar pero ya se va acercando el gran día para los más pequeños de la casa ese día de los Reyes hasta entonces pueden pasar a visitar la casa de sus majestades en Arucas en Gran Canaria la lejanía con sus casas en Oriente ha obligado a los Reyes Magos a establecer una segunda vivienda en las islas la fábrica de juguetes el buzón real y la gruta del carbón son algunas de las estancias que se pueden visitar Melchor Gaspar y Baltasar seguirán por el municipio de Aruquense hasta que llegue la noche más mágica del año Es un recorrido teatralizado en el que podrán visitar diferentes estancias para que ellos estén a gusto la fábrica de juguetes la ruta del carbón regulín una exposición también con uno de los juguetes más pedidos este año la Barbie Manía lo bueno es que toda esta magia podrá salir a la calle en la cabalgata de Arucas el próximo día 5 de enero porque cada una de estas estancias se convertirá en una carroza bueno y a las palmas de Gran Canaria se ha presentado el que va a ser el futuro escenario del carnaval 2024 el primero después de haber sido declarado de interés turístico internacional el espacio escénico tendrá una estructura de 2.164 metros cuadrados y será una criatura mágica la que represente la ciudad y presida el entorno tanto el director artístico Josué Quevedo como el escenógrafo Alberto Trujillo ha querido rendir homenaje a Néstor Martín Fernández de la Torre con la colocación de más de una decena de jarrones con motivos florales de momento se preparan las planadas se llana el terreno en todo el entorno del puerto en estos días ya veremos cómo se coloca todo lo que va a ser el backstay porque es todo nuevo evidentemente no tenemos el edificio Miller todo es nuevo y bueno y a partir de ahí ya levantar hierro y traer toda la estructura que tiene que ver con el carnaval y con lo que va a ser ese gran escenario del carnaval de la Palma de Gran Canaria al término de este informativo con toda la crónica deportiva nosotros lo vamos a dejar aquí y ya saben que la información regresa a Televisión Canaria en la primera hora de la mañana con el Buenos Días Canarias nosotros les esperamos mañana de nuevo adiós adiós y ya estáis nos vemos en el próximo y ya estáis en el próximo hh Gracias por ver el video.